Hola, ¿está ahí? ¿Este izquierdo? ¿Vienes? Una, dos, tres. ¡Vamos, señor! ¡Es fácil! ¡Ya, ya! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Listo! ¡Camina este! A ver si para acá y no te voy a dar nada. ¿Por qué hago yo? Los dos en una o ellas sola? ¿El lobo? ¿El lobo ya por favor? ¡Los dos, hija! ¡Allí voy! ¡Perfecha que más! ¡Se agarra! ¡Ahí me arreglo! ¡Cállate! ¡Una! ¡Cállate! ¡Esta, ciro! ¡Orale, ya va! ¡Corre! ¡Ramo! ¡Ramo!